Pues ya estoy más que lista para poder compartir mi vida con ustedes, vamos a tener un poco de todo, de esto, de aquello, salud, alimentación, ejercicio, familia, trojitos de belleza, tips, consejos, en fin, la idea es que compartamos la vida. Así que los espero en mi canal de YouTube y no olviden que se tienen que suscribirse.